Todo lo que veremos en el próximo capítulo número 26 de Dragon Ball Heroes, por fin ya disponemos de la sinopsis y el título oficial que le correspondería a este nuevo episodio, además de confirmarse que será estrenado en el mes de agosto. Y parece que ahora todos los capítulos serán estrenados una vez al mes, así que parece que ya no tendrían esa pausa de mes y medio o dos meses como usualmente solía demorar. Bueno pues, ¿qué veremos en el capítulo 26? Bajo el título de La Explosión del Puño del Dragón, nace el Super Saiyajin 4 Full Power Limit Breaker. Con ese título ya nos están dando a entender que efectivamente la tan aclamada nueva transformación de Goku y Vegeta, Los Patrulleros del Tiempo finalmente sería visualizada. Sin embargo, también se menciona que la técnica del puño del dragón aparecería en este episodio, por lo que en efecto, además de la transformación de Goku y Vegeta, también vamos a ver a Goku o quizá también a Vegeta empleando el puño del dragón. Seguro ahora te preguntarás, pero Jesus, Vegeta no puede hacer el puño del dragón, esa es una técnica exclusiva de Goku, y te doy toda la razón. Pero curiosamente, el canal oficial de Dragon Ball Heroes subió hoy una muestra de cómo se ven Goku y Vegeta Zeno con su nueva transformación en el videojuego. Al unir sus fuerzas, realizan el aclamado puño del dragón juntos. ¿Cómo fue que lo aprendió Vegeta? No lo sabemos, pero ahí está, la evidencia de que efectivamente, tanto Goku y Vegeta emplearán el puño del dragón. Es algo nunca antes visto, pero parece ser la nueva apuesta de Dragon Ball Heroes. Bueno, la sinopsis también ha sido revelada y traducida completamente al español. Esta menciona lo siguiente, mientras continúa la audaz batalla contra Yanenba, los demonios del mundo oscuro, Salza y Butin, aparecen de repente. Y gracias a su consejo, Goku y los demás Saiyajins confiarán en las fortalezas de Goku Zeno y Vegeta Zeno, reuniéndose todos y cediéndole su poder a los guerreros Zeno para darle sus energías. Una luz roja, emana del cuerpo de Goku y Vegeta Zeno y un aura de color diferente de lo que habíamos visto hasta ahora, empieza a rodearlos a ambos. ¿Cómo terminará esta violenta lucha contra el poderoso oponente Yanenba? Fin de la sinopsis. Definitivamente, la sinopsis confirma que sí veríamos la nueva transformación del Super Saiyajin 4. Sin embargo, parece que esta nueva evolución también requiere de la presencia de otros Saiyajins, para que tengan que darle sus energías. Algo así como un ritual para la transformación del Super Saiyajin Dios, aparentemente. Aunque aún no está confirmado, si es que este nuevo nivel será con exactitud un tipo de modo Dios algo diferente, pero parece que por ahí va la cosa. Además, de ser así, creo que tenemos Saiyajins suficientes para un modo Dios. Ya que justamente en el capítulo anterior aparecieron en escena Goku, Vegeta, Trunks y Pan. 4 Saiyajins que se sumarían a Goku y Vegeta Zeno, dándonos un total de 6 Saiyajins, cantidad suficiente para la realización del ritual del modo Dios. Lo más impactante de todo esto, es que Goku y Vegeta Zeno, ahora con esta nueva transformación, harán incluso el puño del dragón. Si alguno no conoce esta técnica, es porque posiblemente eres muy pero muy joven. O quizás solamente has visto Dragon Ball Super y nunca antes las películas de Dragon Ball Z y la serie no canónica de Dragon Ball GT, donde más se utilizó esta habilidad. Esta originalmente es una técnica creada por Goku, la cual consiste en cargar energía en su puño y lanzarla en forma de un dragón similar a Shenlong, pero de color dorado. Esta técnica la usa tanto en sus estados de Super Saiyajin 3, la fase 4 e incluso la fase 4 con su máximo poder. Este es un golpe donde se atraviesa al oponente y el ki utilizado envuelve al usuario y toma la apariencia de un tipo como Shenlong, de color dorado, de ojos azules, por todo el escenario. Es muy parecido también al golpe con el cual Goku derrotó al rey demonio Piccolo, claro que en aquel entonces no estaba definida como una técnica como tal. Es una técnica básicamente en la que se concentra toda la energía en el puño y se expulsa en forma de dragón. Su objetivo es rodear o atravesar al oponente y hacer que el dragón estalle. Esta técnica causa mucho daño y Goku la utilizó en sus diversos combates contra enemigos muy poderosos. Ahora toca esperar para ver cómo se verá esta técnica ahora empleada no solo por Goku, sino también por Vegeta. Por último, la sinopsis también hace mención muy breve de Putin y Salsa. Ya te había mencionado a estos dos personajes en videos anteriores, y sí, efectivamente terminaron apareciendo en este capítulo de Dragon Ball Heroes. Un dato curioso es que estos personajes no son para nada nuevos, ya han aparecido anteriormente en el videojuego a través de misiones, mucho antes de empezar el anime promocional. De hecho, la misma página oficial de Dragon Ball Heroes, a través de su cuenta de Twitter, hizo una publicación recortando a los seguidores e ilustrando a los nuevos fans la existencia previa de Salsa y Butin. Por ejemplo, encontramos que Salsa ahora tiene como actor de doblaje a Kazuya Nakai. Y la descripción de Salsa es la siguiente. Un genio que manipula el viento que apareció en Dragon Ball Heroes God Mission. Enfrentó a las patrullas del tiempo muchas veces, y debido al sello de Mechikabura, que promete lealtad ante él, perdió la mayor parte del poder oscuro, como Towa. ¿Cuál será el propósito de este personaje? La otra descripción le pertenece a Butin. Ella será interpretada por la actriz de doblaje Minami Susa. Butin es una maga que manipula el hielo. Apareció en Dragon Ball Heroes God Mission 7. Aunque era una subordinada de Mechikabura, lo terminó traicionando más adelante. No hubo una lealtad particular a Mechikabura, después de la caída del Imperio Oscuro, del Reino Demonio. Pero decidió trabajar con Salsa por alguna razón. Bueno pues, básicamente esta es toda la información que sabemos sobre Dragon Ball Heroes y el eventual próximo capítulo número 26. Finalmente, veremos lucirse a la nueva transformación de Goku Seno y Vegeta Seno, que superaría la transformación original de The Super Saiyan 4. Y bueno, gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.